A más de un año de la demolición del Puente de los Olivos, las obras de su reconstrucción se han visto retrasadas por motivo de las constantes lluvias. De momento presenta un avance significativo, siendo Espinoza Jaramillo, quien nos comenta cuáles son las etapas a completar. Como las grúas van a ir, hay dos maniobras importantes que hay que hacer ahí sobre el lecho del río. Una, instalar una grúa allá abajo, en la primera, para instalar las traves del primer eje. Y aparte, meter las traves de 50 metros allá abajo. O sea, las tenemos acá arriba, hay que hacerlas con un equipo especial de traslado y ponerlas allá abajo. El secretario de la CIDUR dijo saber qué obras se han llevado a cabo para que con ello puedan introducir las grúas a la canalización del río Tijuana. Ya se desvió el agua, se amplió, inclusive tuvimos que hacer algunos ajustes en el encauzamiento de concreto, se estuvo que demoler. Y ahorita están ya llegando la primera grúa, estaría llegando, se completa esa primera grúa el miércoles, entre hoy y mañana y el miércoles. Y la siguiente grúa llegaría a partir del martes de la semana que. Sin embargo, hizo saber que la culminación del puente sería técnicamente rápida, ya que se cuenta con los materiales necesarios para la culminación de esta obra. Ya todo lo prefabricado está ahí afuera, ya inclusive se terminó los prefabricados hace una semana. Ya la simbra, todo se está yendo a donde se tiene que ir, se está retirando de ahí. Nomás teniendo la oportunidad de armar grúas allá abajo y a poder hacer la maniobra de retiro, bueno, de bajado de las traves, ya vamos a poder montar. Yo espero que la semana, finales de la semana que entra, estemos empezando la montaña. Añadió cuánto tiempo más les demoraría el culminar dicho puente si es que las lluvias no los vuelven a retrasar. Después del montaje esperamos cinco semanas entre que montamos y colamos la parte de la loza de derrodamiento. Informó para CNR Televisión, Luis González.